¡Muy buenas tardes señores usuarios de las redes sociales! En esta ocasión le traigo la cápsula del poder, la información de novedad para el niño y la niña, para el estudiante, el curioso y el chismoso. Ramsés Hernández de Mazatlán, Sinaloa pregunta, ¿Doctor Inocuo, qué es el gusano cogollero? Ramsés, el gusano cogollero no es el nombre de un bandolero, pero sí es uno de los más buscados. El gusano cogollero es una de las plagas más gandallas del maíz, sorgo, caña de azúcar, frijol y hasta cacahuate. Recibe este nombre porque se alimenta del cogollo de la planta, la parte tierna entre el tallo y las hojas, hasta dejarla toda agujerada. Puede llegar a acabar con el 60% de la producción. ¡Qué manchadas! Al igual que otro tipo de plagas, su ciclo inicia cuando el insecto pone sus huevecillos en la planta. Después, las larvas comienzan a alimentarse de las hojas y a comerse entre ellas. Cuando solo queda una, se entierra en el suelo para hacerse pupa, convertirse en mosca y poner huevos en otra planta. En México, esta plaga fue detectada por primera vez en 1888 y hoy en día está presente en el centro, occidente y sureste del país. Afortunadamente, el Cenacica tiene una gran variedad de métodos para su control, como el uso de insecticidas, trampas con feromonas y depredadores naturales. Con vigilancia y prevención se puede combatir esta amenaza y proteger nuestros cultivos. Mándeme sus preguntas en el Facebook del Cenacica y con gusto la responderé en video. Ahora que más personas conocen al gusano cogollero y cómo combatirlo, es más fácil ponerle un estate quieto. ¡Nos vemos en la próxima cápsula del poder!